¿Sábado complicado Mati? Sábado difícil, si por la rotura del motor básicamente porque estábamos bien después de un entrenamiento un poco difícil para poder probar por la cantidad de agua el segundo entrenamiento éramos más competitivos estábamos bien y bueno, al final de la tanda se rompió el motor y no pudimos salir a cambiar a clasificar por una cuestión de tiempo ¿No se llevó en el tiempo ese? que había el entrenamiento y el equipo No, no se llevó, había una hora prácticamente y bueno, no nos daban los tiempos igualmente la esperanza de mañana avanzar estamos Sí, mañana una carrera especial con Vuelta Joker soy positivo quiero avanzar, quiero sumar puntos así que tranquilo, es una carrera larga con variables, hay que ver también qué pasa con el clima, así que hay mucho terreno por delante